Le cortan la luz a Telemicro tras 12 años sin pagar factura eléctrica. Es de este, está asumiendo su rol de retaliación. Estratégicamente lo dejaron para después de la campaña. Para no hacer una crisis comunicacional y mediática al gobierno con cortar la luz a un medio. Lo necesitaban, si no a favor, por lo menos no en contra. Y cuando digo si no a favor es porque Juan Ramón Gómez Díaz aparentemente no se sumó a la campaña como el gobierno esperaba. Después de haber sido beneficiado con tantos millones de pesos en publicidad. Porque hay que contar obligatoriamente con los medios de comunicación tradicionales del sistema. Señores, si la facturación de Telemicro, ¿verdad? Ahora es de 12 años sin pagar energía. Estamos hablando que en el gobierno del cambio, en los últimos cuatro años, tampoco había pagado. Entonces, no es sorpresa. No fue que el de este se levantó ahora. Oh, pero miren, Telemicro tiene 12 años que no paga, vamos a cobrarle. Y vienen con el sinvergüenza ese, y me excusan el término, pero me indigna. Que quieran verle la cara de estúpido a uno, del encargado ese de este, de cobro. Dicen, no, ¿cómo es posible? La justificación, le preguntan a un coordinador de comunicación de este. No, y si los pobres pagan la energía y uno va y le corta cuando no las paga, y el déficit más grande que tiene este país de 1.500 millones de dólares es en el sector eléctrico, ¿por qué un empresario, para una empresa, no se le va a cortar? Oiganlo a él, el transparente, el digno, charlatanazo. Cuatro años sin cobrarle un chele. Si usted me dice eso a mí el 17 de agosto, después que el de este asumió, ¿verdad? Si usted me dice a mí que usted lo hizo a los tres meses, a los cuatro meses, al año. Ahora, cuatro años después, después de la segunda campaña presidencial de su presidente, y después que pasa la reelección, usted viene y salta con eso. Sinvergüenza. Eso es evidentemente un ataque directo a Juan Ramón Gómez Díaz. Y yo no quiero que me tilden aquí ahora de abogado del diablo. Mario, Mario, que tiene derecho ya adquirido Ramón Gómez Díaz de no pagar nunca más una factura de la luz. Porque 12 años le da ese derecho de costumbre. Una de las fuentes del derecho es la costumbre. Tiene el derecho de no pagar. Pero también lo que dice de eso, eso es lo que dice de este. Habría que ver. Habría que ver cuál es la concesión que van a ir. O sea, que ya se hacen concesiones con empresas. Estamos hablando de un medio. No, yo no dudo que tenga 12 años sin pagar. Eso yo no lo pongo en duda. Tú siempre estás insultando. Mírame. Lo que yo digo es, el cuestionamiento mío es para la institucionalidad. O sea, es de este. Ok. 12 años sin pagar. Vamos a dar, vamos a partir de esa premisa de que sea cierto. 12 años telemicro. Juan Ramón Gómez Díaz sin pagar un chelo de energía. 12 años. De este gobierno en los últimos cuatro. ¿Dónde estaba Edeste en el 2021? Y en el 2022. Y en el 2023. Que no se dieron cuenta de eso. ¿Por qué precisamente le cortan la luz y hacen pública que Juan Ramón Gómez Díaz se está robando la luz hace 12 años? Es un robo al Estado. Un estapo al Estado. Ya por eso, para que ustedes entiendan la connotación de eso. No es decir que no, le cortan la luz por no pagarla. No. Es robándose la luz por 12 años que está. 254 millones de pesos. Casi. Estafando al Estado. Eso es lo que está diciendo el gobierno de Luis Sabinader. Eso que está diciendo el presidente de la República de Juan Ramón Gómez Díaz. Para mí es evidente. Para mí. Es que Luis puso en la mira a Juan Ramón Gómez Díaz. Lo tiene en la mira. Y ahora, después de su reelección, con el poder que tiene Juan Ramón en los medios de comunicación. Dice, bueno, ya yo me reelegí. Y no vuelvo por el 28. Se me importa. No tengo nada que perder. ¡Pam! Y le metió mano a Juan Ramón Gómez Díaz. Ahora, ¿por qué? Le metió mano a Juan Ramón a un empresario de la talla y del tamaño de Juan Ramón Gómez Díaz. ¡Del calibre! ¿Por qué? Como diría un compañero mío de la universidad. Que le estaba tirando piropos al profesor. Y le dice, no, usted es lo mejor que ha pasado por aquí. Tener un profesor de su calaña. Y dice, para el profesor, ¡eh! ¿Cómo que eres de mi calaña? No, de su calibre. Ah, sí, sí. Entonces, Ramón Gómez Díaz. No, no, pero mírame. No, no, en serio. Ese empresario de esa calaña. No, no, no. Escúchame. A un empresario así, de los medios de comunicación tan importantes como Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Verdad? Que eso no es verdad, que es por esos 254 millones. Pero eso no es verdad, señores. Juan Ramón, cada fiera del telemicro regala más de ahí. Eso no es por eso. Eso no es verdad. Aquí hay un tema eminentemente político. Político. Que el partido de gobierno y el presidente de la república se sintió que telemicro no se sumó a la campaña. Coño, Mari, tú estás diciendo como que le inventaron esa factura, 254 millones de... Yo no sé si se lo inventaron. Yo lo que sé es que eso no es nuevo. Y yo lo que sé es que eso no se enteró ayer el presidente de la república de eso. Eso es lo que yo sé. Y lo detapó ahora para joder a Juan Ramón. Eso sí yo sé. Y cuando un empresario está así, tiene concesiones, tiene manejos. Chicos, no estoy diciendo que sea bueno, no quiero que ustedes desorden a mí como abogado del diablo. Ahora bien, vamos a ver las cosas en su justo contexto. Lo más fácil del mundo para ganar el apoyo público, cuando tú vas a enfrentar a un empresario de mucho dinero, pero sobre todo de mucho poder porque manejan medios de comunicación tan importantes como telemicro, tú tienes que ponerte adelante, victimizarse. Porque hay tipos que están robando 12 años de luz, son 254 millones de pesos, son 12 años robándole al Estado, a ti, pueblo dominicano. Y nosotros le cortamos la luz por eso. Es el mensaje que está colocando el gobierno. Es el mensaje que está colocando el gobierno para atacar a Juan Ramón Gómez Díaz. No, que lo hicimos después de varias reuniones. Y yo te quedé con los otros y no nos pudimos de acuerdo y no querían pagar para hacer una cuota de pago y por eso le cortamos la luz. ¿Tú vas a creer eso? No, no lo creo. No, no, pero o sea, no creo que le hayan estado, haciendo gestiones de cobro. Eso no lo creo. A él le dieron en la madre ya un mandado. Y eso es una retaliación política. Olvídese de saber que estamos claros. Estamos claros de eso. Y lo que estamos buscando con esto, con este delivery del mensaje, lo que están buscando es el apoyo popular. Es verdad. Es un abuso. Porque si yo no la pago, me la cortan la luz. Tan cara que está la luz ahora. Entonces la gente está desviada. Señores, a ustedes le siguen robando con la luz. Usted que pagaba 400 pesos, sigue pagando 3 mil ahora de luz. Y 4 mil. Y lo están mareando ahora con que Juan Ramón se robó 254 millones. Y que el hoyo fiscal es de 1.500 millones de dólares. Coño, es de 1.500 millones de dólares. Porque en estos últimos cuatro años, el sistema eléctrico energético nacional ha decaído a como estaba en el 2010. Y eso ha hecho esta gestión de esas tres edes inservibles. Que no sirven ninguna. La mejor cita era Edesur. Y ha salido más charlatán, Morrison, que los otros dos que han estado ahí. Bien. Mira, yo, y lo comentaba en foco público, yo no tengo dudas de que sí, que sea verdad que el señor Ramón Gómez Díaz deba 254 millones de pesos. Eso yo no lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, miren. El dominicano, y eso es una de las cosas que no deja avanzar a nuestro país. El dominicano siempre está buscando ventaja. Siempre, a todos los niveles. No importa el dinero que tenga. Siempre quiere buscar ventaja. Y tratar de pagar lo que, pagar menos de lo que debe pagar. Yo voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan César, el que solía abusar en un reportaje, cuando salieron unas imágenes de él, con todos los cuartos que tenía ese señor en ese momento, porque precisamente en ese video empieza a mostrar su colección de Rolex. ¿No? Miren esto y miren el otro. Y en ese mismo video muestra una repisa. Dice, mira, esta repisa que vale tanto. O sea, yo qué. Y, claro, yo tuve que, claro, para sacarle en aduana, con un contacto ahí, un contacto en aduana, para sacar una repisa, para no pagar dos pesos de impuesto por esa repisa. Eso no fue lo que le dijo así. Sí, lo dijo así. Yo dije, pero bueno. Entonces, a todos los niveles se da eso en la República Dominicana. El empresario, por más cuartos que tenga, siempre trata de evadir los impuestos, de pagar menos. Por eso a mí no... No, no, es una aparición a lo que tú dices. O sea, ¿y tú crees que el rico es rico porque gata su cuarto? Bueno. Es que es muy lógico. No, pero aquí se da el extremo. Sí, pero aquí se da el extremo. Es que nunca he visto la gente siéndose rica, gata tanto cuarto. Pero aquí se da el extremo de llegar que un empresario magnate con todo el dinero que tiene Juan Ramón Gómez Díaz, no pague la luz. No, porque... No pague la luz. Miren, 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 miren. ¿Cómo va a justificar eso ahora? No, yo no estoy... O sea, que está bien. No, yo no lo estoy justificando. O sea, que verdad lo que están diciendo. No, no. Coño, pero tú te pasas. Yo no estoy justificando nada, porque los dos bandos están actuando de forma mafiosa. El primero, que no tengo duda, que se haya robado la luz. Y el segundo, que está aprovechando, que está aprovechando, encontró esa situación. O sea, que tú nunca te has robado la luz. Disculpa. Yo no. ¿Tú nunca te has robado la luz? No, yo no. En los barrios. ¿Vas a seguir? Aquí todo el mundo se ha robado la luz en un momento de su vida. Ah, bueno. Pero por eso es que estamos jodidos. Por eso es que estamos jodidos. No, es que no había de otra, porque en los barrios antes se ponían así. Está bien, pero no metamos los barrios ahí. Estamos hablando de los grandes capitales. No, que tú estás ahora justificando. Yo no estoy justificando. Si tú estás justificando ahora el uso de una decisión pública por una vendetta política. No, no. Bárbaro. No, no lo estoy justificando. Lo único. Estoy viendo que los dos están... ¿Son igual de culpables? No. Fíjate, fíjate algo. Fíjate algo. Mira, fíjate algo. El cambio encuentra a este señor en el 2020 que no paga la luz. Evidentemente, dice, ok, bueno, estamos ante un empresario de los medios de comunicación. Que lo necesito de mi lado. ¿Verdad? ¿He de este? No, no, no. No le cobren la luz a este señor. Mal. Muy mal. Muy mal por el gobierno, ¿verdad? Extremadamente mal. Tan mal como el empresario que no paga la luz. Perfecto. No, tan mal no. Sí, igual. Tan mal no. Bien, entonces. ¿Qué pasa? Hay que ver. Hay que ver lo que representaba Ramón Gómez Díaz en el PLD. Un aliado del PLD en los gobiernos de Danilo Medina. Yo comentaba en Foco Público que recuerdan ustedes que Francisco Pagán, testigo estrella del caso Antipulpo, relató como este empresario viene una tarde y le lleva 150 millones de pesos para aporte a campaña a Gonzalo Castillo. Pero un empresario que tiene contratos con ese gobierno, evidentemente lo que está buscando es un tráfico de influencia. Disfrazando ese pago, ese soborno a través de un aporte de un empresario a una campaña política. Bien. 21 mil millones de pesos, Mario Herrera. 21 mil millones de pesos le pagaron. ¿A quién? A Ramón Gómez Díaz. ¿Tú crees que eso es poco dinero? Viene el gobierno del cambio. ¿Y qué hace el gobierno del cambio con Ramón Gómez Díaz? Un acuerdo. Mira, tranquilo. O sea, tú estás mencionado en el expediente. Pero vamos a ver. Tranquilo. Para que tú veas mi disposición. Continúa con la obra. Le siguieron dando el permiso de la obra del malecón de Nahua, que ha sido uno de los robos más grandes que se ha hecho aquí en la República Dominicana. 20 años, 24 años, empresarios robándose ese dinero sin hacer nada en ese malecón, porque tú pasas por ahí y lo que hay es un polvazo. Y lo premia Abinader con eso. ¿Cuál fue el problema? El problema es que Ramón Gómez Díaz quiso estar jugando en las dos aguas. Quiso estar frío con el PLD. Con la oposición, por si acaso, ¿no? Pero también, ¿verdad? Más o menos frío con Abinader. Pero recuerda el caso de General Dino. Que se le pasó la mano ahí. No cumplió el acuerdo, Ramón Gómez Díaz. Ahí fue cuando vino el asunto de Abinader. Te voy a esperar en la bajadita, papá. Te voy a esperar. Deja que yo gane las elecciones para que tú veas. ¿Bien? ¿Recuerda que a Gerardino lo llamaron Gómez Díaz? Ey, ¿y qué fue lo que hablábamos, viejo? Y Gerardino tuvo que quitar, perdón, Gómez Díaz tuvo que quitar a Gerardino del programa ese, hacer un bulto y que lo movió, que sé yo qué. Entonces, lo que estamos ante, estamos ante historias de mafiosos, Mario Herrera. No, porque no lo mismo. No me vengas a defender a Gómez Díaz. Yo no estoy defendiendo. Oye, yo no estoy defendiendo. Yo lo que estoy criticando es a la institución, porque esa es la que se maneja con mi cuarto. Gómez Díaz tiene su empresa y está buscando ventaja para su empresa. Ahora, el gobierno no es, el Estado no es del PRM y no es del presidente. Utilizar al Estado para una vendetta particular política, para mí, es peor. Estamos de acuerdo. No, no estamos de acuerdo. Estoy diciendo que es lo mismo. Ah, sí, es lo mismo. Pues no es lo mismo. Es lo mismo. Es peor. Utilizar la institucionalidad y el Estado para una vendetta política, para mí, es peor. Es peor porque nunca vamos a tener institucionalidad entonces. Entonces, la persecución a lo mal hecho del ciudadano con el Estado, por ejemplo, debe ser de inmediato. Si usted no lo hace de inmediato y usted recopila eso para manipular y hacer acuerdos tras bastidores, y luego si no le cumplen su acuerdo corrupto y sin vergüenza, usted vengarse, eso es peor para mí. Pero espérate, Mario, porque es una manipulación, no solamente al empresario, sino a la población. Miren, estamos aquí haciendo lo correcto, pero siempre y cuando me convenga. Y cuando no me convenga, le voy a meter mano y lo hago público porque ustedes me aplaudan como foca. Mire, coño, eso es lo mismo. Dame el favor. ¿Qué deberían hacer entonces? Seguir con su acuerdo secreto. Y no cobrarle a la luz. No, pero que no le voy a aplaudir al poder. Pero nadie lo está aplaudiendo. Pero yo estoy igualando. No, pero ¿qué defensa estoy haciendo yo del gobierno? Desmascarando ahí el acuerdo que hizo Luis Abinader con Ramón Gómez Díaz. No, pero tú siento que es lo mismo. Porque el punto no es ese, Maracayo. El punto es... Oye, ¿cuál es el punto? El punto es... Tú la entrada está poniendo en duda de que él deba 254 millones de... No, yo lo que estoy poniendo en duda es que ellos no supieran. Y que se venden ahora como que ellos son serios, que se den cuenta ahora. Y que lo están haciendo por la ciudadanía, como dice ese tipo de comunicación. No, yo lo estoy haciendo porque... Si el pobre paga la luz y cuando no la paga se la cortamos. ¿Por qué a un rico no se la podemos cortar? Sin vergüenza. Chalatán. ¿Entonces tú no estás haciendo por eso? Chalatán. Entonces que venga responsablemente y me diga, no. Ese tipo no lo apoyó políticamente. Y como no lo apoyó, no lo vamos a dejar seguir robando la luz. Y se la vamos a cortar. Dígalo así. ¿A qué no lo va a decir así? ¿Por qué? Porque es un manipulador. Y es una vendetta en contra de Juan Ramón, que es peor, coño. Porque quieren manipularme a mí para que se haga aplaudirle a ellos, su vagabundería, su negociación de abastidores, su vendetta personal y particular, coño, política. No me joda tú a mí. Ahora, te voy a decir algo. Si tú dices, yo dudo que Abinader no vaya en el 28, o por lo menos que no lo intente. Eso yo lo dudo. Pero en caso de que no, y que tú dices, bueno, ya a él no le importa, dijo que no iba. Va a seguir el 28. ¿Sabes por qué todo esto? Ah, bueno, pero definete. ¿Tú sabes? No, no. Eso es lo que él está pidiendo. ¿Por qué? Y eso debe ser tema de otro corte. ¿Por qué? Porque el presidente ahora no puede, en este cuatrenio, mantener el gobierno como lo mantuvo los primeros cuatro años, mi rey, él no puede pensar ahora que va a coger 40 mil millones de dólares más para estos cuatro años. ¿De dónde? ¿Y cómo lo va a hacer? Sí, sí, pero te hablo en el caso de... Ahora viene un pacto, una reforma fiscal obligada. Eso es negativo para el gobierno. Eso. Ahora viene recortar los subsidios. ¿Tú crees que se van a incrementar las tarjetas superas en este cuatrenio? Este se va a incrementar. Eso se va a recortar. Todo eso se va a recortar. La inflación no se va a financiar ahora, no se va a subvencionar. La inflación ahora tiene que dejarla correr para llegar a un punto de equilibrio. Pero por eso... Todo eso es negativo para el gobierno. Por todas esas cosas parece... No parece conveniente de que se abra el frente con un empresario de los medios de comunicación como es Ramón Gómez Díaz. No, si lo vende como malo sí, porque a romperlo. ¿Para qué? Para que ese medio no se convierta en el principal atacante. No, pero así... Es lo que está buscando aliados. Espérense. Mis aliados, vean ahora. Mis enemigos, les doy ahora. Ahora que estoy en la subida. Porque el presidente de la subida ganó con un 59%. Vamos a darle a los enemigos, me vamos a darle ahora. Que ahora me va a ir menos mal o yo consigo más adeptos. Le va a dar en la bajada. Le va a dar cuando meta el pacto fiscal. Le va a dar cuando reduzca los subsidios a los programas sociales. Le va a dar cuando suba la tarifa eléctrica obligatoriamente. Que todo el mundo va a tener que pagar algo más cara de lo que está pagando ahora. En el próximo cuatro años. Ahí no, porque ahí no va a tener apoyo popular. Es ahora que él tiene el apoyo popular. Ahora él tiene que poner en cuestionamiento la reputación de Goma Estilla y de Telemicro. Ahora. Porque no es un aliado del gobierno. ¿Y qué? Bueno, para que nosotros veamos que se mantenga conmigo en el gobierno. Frío. Vamos ahí. Chupa tú y... ¿Cómo le dicen? Chupa tú y pásame el cabo. ¿Verdad? Tranquilo. ¿Ahora por qué? Porque el gobierno necesita ahora este cuatrenio manejarlo de una forma que le va a ser muy difícil. Porque el presidente ahora tiene que tomar todas las decisiones difíciles que no tomó en el primer cuatrenio porque se buscaba su reelección. Ahora no. Ahora se va a reelegir. Si le va bien y queda bien y la oposición queda destruida, bueno, fue de robo. Ahora, si se compone la oposición y todas las medidas negativas que él tiene no alcanza el apoyo popular, entonces su plan B es bueno, no seguir, pero habilitarse con la reforma constitucional. Y por eso yo lo dije, lo dije en mi canal, el 16 de agosto, al otro día 17 de agosto, lo primero que va a hacer el presidente es someter la reforma constitucional. Miren, vamos a ver qué pasa con los otros dueños de medios de comunicación porque esto abre un interrogante. Es el único dueño de medios de comunicación que no pagaba la luz aquí en la República Dominicana. Sería el único dueño de comunicación que no pagaba la luz aquí en la República Dominicana porque de ser así, entonces eso sería una competencia desleal ante otros dueños de comunicación, ante Manuel Estrella, ante el propio grupo Corripio. 12 años teniendo una competencia que el Estado no le cobraba la luz. Coño, men. Esto puede destapar una caja de Pandora, ¿ah? No, y cuando tú debes 3,000, 4,000 que se dejan dos facturas, van a entrar a corta y que entra el mal. Nosotros somos la Quinta Patas, Mario Herrera, José Maracallos. José Maracallos. Suscríbete, comenta y comparte.